Describe lo que necesitas. Bueno, en vez de hacer eso simplemente agarregamos una piedra y una de las balas que encontramos en el cofre y las tendremos que poner de la siguiente manera como se muestra en el video. Así desbloqueando nuestro logro. Esto ha sido Chilas Gamers, hasta la próxima. Chilas Gamers Chilas Gamers